Muy buenas chicos y bienvenidos a Uncharted 4 No se ya ni que contaros tío El episodio anterior fue muy emocionante, estuvo muy chulo Hemos escapado pero vamos En tablas de las garras De los militares estos Y nada, continuamos En la búsqueda del tesoro Lo que pasa es que nosotros también tiene todas las pistas que tenemos nosotros también tío Deus quod licencia Parece un código sencillo Por Dios y la libertad es su maldito lema y esas referencias al paraíso, estaba claro Veo que os ha ido bien Mucho mejor que bien Encontramos Libertalia Libertalia, parece que Iberi fundó la legendaria colonia pirata Era más bien una utopía pirata Vale, pero y el tesoro Según cuenta la historia El sitio era un refugio seguro para cientos o incluso miles de piratas Y lo compartían todo Propiedad, recursos Y lo guardaban todo junto en un edificio común Vale Así que ¿Dónde está ese santuario pirata comunista? Justo aquí En esa isla Al noroeste de Kings Bay ¿Y Rave tiene una copia de este? Para cuando se dé cuenta ya estaremos camino de Libertalia Te lo aseguro Ese tesoro es tan real como... ¿Qué tal va el trabajo en Malasia, Nate? ¡Oh, te pillo! Parece que te has desviado un poco Elena, esto... No es lo que parece No me digas Porque lo que parece Es que estáis buscando el tesoro escondido de Henry Avery Y por los soldados de Shoreline que hay por toda la ciudad Apostaría a que no sois los únicos Prueba Puf Para empezar Este es Sam Sam Drake Mi hermano Hola Que poquita cosa es ahora Lo siento Yo... Yo creía que había muerto en una cárcel panameña Pero es evidente que no fue así Ha estado encerrado 15 años por mi culpa Y el tipo que lo sacó quiere un montón de pasta Y el único modo de saldar la deuda es el tesoro de Avery Pero la buena noticia es que lo hemos encontrado Está en una isla cerca de la costa Vale, cállate Vamos a ver ¿Hubo... Siquiera... Un trabajo en Malasia? Pues... Uf Elena, espera No te entiendo Oye, quería contártelo ¿Sabes? Déjalo No, sí quería, pero ¿cómo hacerlo? No sé, contándomelo Tenía que protegerte Vaya parida, Nate No tuviste huevos de enfrentarte a mí otra vez Sabía que reaccionarías así ¿Cómo reaccionarías tú? Me mentiste Durante semanas Te lo dije Si te hubieran matado yo Pero como no me escucha Ni siquiera me habría enterado ¿Y ahora me sales con un hermano? ¿Qué culpa tiene él? ¿De qué será con un hermano? Vamos Hostias Soy yo Soy yo Esta vez es distinto Dios mío Tengo que salvarlo Ni siquiera me interesa el tesoro ¿Y la expresión que tenías al entrar? Si has terminado de mentirme Deberías dejar de mentirte a ti mismo Voy a coger un avión Te quedas sin esposa Haz lo que tengas que hacer Bueno, pues entonces yo creo que la secuestrada va a ser ella Eh ¿Qué estás haciendo? Ve con ella No hemos acabado aquí Pues quizá deberíamos ¿Qué dices? Que quizá haya un modo más inteligente de salvar a Sam ¿Como cuál? Como a darle otra identidad Lo... Lo escondemos en alguna parte Tengo contacto Ha estado 15 años encerrado No se va a esconder Vale Bueno Tú ve con tu mujer Sam y yo iremos a Libertalia ¿Sin mí? Venga, harás que os maten a los dos ¿Ah, sí? Chico, llevo haciendo esto más de media vida Yo creo que podría ocuparme Oye, ¿quieres ser de ayuda, Sullivan? Sullivan va a morir Ve y vigílala Lo que tú digas Necesitas... Ya está Haz las manetas Bueno Capítulo 12 En el mar Y aquí Fue donde empieza el juego Aquí es donde empieza el juego ¿No? Quizás al entrar No Pero igual al salir No Es la misma montaña Es la misma costa Pero hacía mucho peor tiempo Con tanto correr Y salvarnos Por el pelo de un gorrino Nunca dedicamos Un momento A dar un paso atrás Y apreciar Lo lejos que hemos llegado ¿Eh? Sig pardis magna Sig pardis magna Sí Escucha, hermanito Se le pasará Si logramos llevar ese tesoro ¿No se le pasaría? No lo sé Quizá haya He hecho esto demasiadas veces Bueno Vale No No es el mismo momento Que habíamos visto Al principio del juego Al menos no por ahora Ahora hay que bucear Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si encontramos algo Yo creo que Esa era la isla principal Digo yo, ¿no? Allí hay algo Esto también, ¿no? O sea, es que allí hay algo Pero Aquí también parece haber algo Vale Vale, vamos allá Vamos a salir de aquí De la barca Y a ver Que encontramos En esta parte También se Oh También se puede bucear y todo Qué guay Cómo mola esto, ¿eh? Vale A ver A ver, a ver, a ver Aquí Ah, no Pensaba que había algo interesante Aquí Pero no Que mire que A ver Ahí ¡Eh, eh, 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 una tumba Una tumba Una tumba ¿Cuál será la historia de este tío? Me temo que los muertos no hablan Vale Hay una cueva Hay una cueva ahí Vamos a ver Qué hay en la cueva A ver Una nota Vamos a leerla 17 de enero De 1808 Hace un año Estaba una diminuta Celda panameña Aferrado A una misteriosa Cruz de madera Hoy me hallo En la costa De un archipiélago Desierto En el océano índico Un paso más cerca De cumplir el destino Que injustamente Le fue negado Al abuelo Burns El capitán Darby Y su tripulación Comenzaban a tener dudas Acerca de mí La pérdida del contramaestre En las letales trampas de Escocia No inspiraban confianza Ni las semanas de registro En las montañas de Kings Bay Más Gracias a la navegación segura de Dover Hallamos el camino Hasta este lugar Innoto Y el humor ha mejorado considerablemente Aunque dos de los hombres Cayeron enfermo Con la fiebre del barco Y han sido aislados Los demás preparamos El campamento Para empezar a explorar las islas Ahora que tengo Un momento de respiro Mis pensamientos Vuelan hacia Claire Al contemplar la belleza De esta isla olvidada Siento una punzada De pensar Por qué ella no esté aquí Para compartirlo conmigo Por haberle yo animado A quedarse atrás Más pronto nos reuniremos Y estoy seguro De que se sentirá feliz Por haber experimentado este relato No de primera mano Sino por mi palabra Eso Hoy descansaremos Si la fortuna y la providencia Nos sonríen En un mes Estaremos navegando Rumbo a casa Con el tesoro de Avery Listos para disfrutar De la gloria Bueno Pues alguien que también Estuvo por aquí Y que ha pasado Exactamente por lo mismo Bueno No por lo mismo Justamente Bueno Eso es lo mismo Pero no igual Porque a mi me ha costado más Ya que Cuando yo he llegado Todo estaba más podrido Que al principio Y todo estaba más roto Que al principio Bueno Vamos allá ¿Vale? Nos metemos en el barco A ver Cuando quieras Venimos para acá Arrancamos ¿Podemos dejar El hermano atrás? Vamos Arranca Ah no Ya está ahí ya Bueno A ver Venga Vamos Que sé dónde tenemos que ir Sé dónde tenemos que ir Bueno Bueno Es justamente aquí Es justamente aquí Vamos a ello Ok Pues a buscar chicos A ver qué encontramos Supongo que será en esta isla Digo yo A ver si no me hacen Moverme más De un sitio para otro De acuerdo A ver qué vemos Por aquí Más isla Eh Por aquí se puede subir No Por aquí no Por aquí no No hay ningún hueco En la piedra Que me permita Llegar a subir Vamos a mirar Esta parte de la playa Igual aquí encontramos algo Que no me esperaba O algo Eh Fíjate Vale Te pregunto ¿Qué haría el tío? Igual Estaba todo el día Cantando canciones de marineros Sí Seguramente Vale Tenemos dentro del diario Esto Es para salir Vale Esa rampa Que hemos visto por ahí Es para salir Eh Unas escaleras Vamos Es por aquí Aquí sí chicos Vamos a ver Aquí tenemos paredes Otra escalera más para allá Esta cueva acá Que No nos lleva a ningún lado Pero esto sí Esto sí Nos lleva a ¿A dónde nos lleva esto? ¿Qué? ¿Dónde estamos? No tengo ni idea Eh No tengo ni idea De dónde estamos Ni qué hacer aquí ahora Hay un puente Hay un Vale Por aquí sí es Porque están las rampas Para salir ¿Pero y esto? Vale Esto se ha caído Podemos subir por la escalera Vale Arriba Vale Venga va Subimos Y ahora Ah Para allá ¿Tú qué haces? ¿Eres tonto? No sé si eres tonto Es cuánto de tonto eres Porque tonto eres un poco Pero Venga va Vamos para arriba Y De aquí Saltamos Allá Vamos para arriba Perfecto Subimos Y por acá Hay que salir por la ventana Sam Por aquí No Para allá no O igual sí Igual sí Igual Gancho Vamos Venga va Vamos para arriba Y aquí tenemos Algo nuevo A ver qué es esto Y qué es lo que hace Una especie de símbolo Se podrá girar ¿No? Bueno Si he aprendido Algo de ti Es a pulsarlo todo Mira allá abajo Es el mismo símbolo Uh Vale La brugla Nos va a llevar A otra isla seguro A otra isla O a otra parte De la isla Venga El bote está justo debajo Vale Vale Y qué Bueno Podemos bajar así Y punto De acuerdo Vamos a venir ¿Por aquí era? Sí Era por ahí Vamos allá De acuerdo A ver Qué tenemos En esta parte Vale La flecha Nos señala Hacia allí Vale O sea Que hay que ir al otro lado De la isla A coger el bote Ahora Madre mía Tío Esto de andar Por andar Y que ni siquiera Ni siquiera Podamos correr ¿No? Porque correr No Como que no ¿Verdad? Vamos a intentarlo Voy a pulsar aquí Botones Al azar Porque Nunca he aprendido A correr No sé si se podía correr Pero bueno Nada Nada Ahora se puede ¿Vale? Vale Allí la flecha Señala Hacia allá Y en la orilla Hay un montón de flechas De esas Ahora Venga Vamos a subir Y vamos a seguir Todas las flechas Hasta que lleguemos Al sitio A ver Veamos Esta flecha Me manda Hacia allí Aquella Me manda Hacia el medio del mar Que ahora veréis Pero antes Hay que encontrarla A ver Porque la flecha Está aquí De acuerdo Esta nos manda No Al lado contrario A ver Más o menos Me está enviando En esa dirección Más o menos Aquí Una roca Igual entre las rocas Estas ¿Puede haber algo Entre las rocas? ¿Puede ser que aquí Haya algo? Lo vamos a comprobar A ver Vamos Al fondo No Aquí ni nada O igual Hay que seguir Para adelante A ver A ver ¿Me dejas? ¿Me dejas? ¿Me dejas o qué? Vale Miramos un momentito Porque Es que tenemos Ey La cámara no me deja moverla Ahora sí Estoy moviendo la cámara Porque no sé Hacia dónde podría estar Si me voy para allá No sé qué pasará Pero bueno Vamos Vamos a ver A ver ¿Qué ocurre? Ey Natal Nos estamos alejando un poco Vale O sea que no Que no es fuera de la isla ¿No? No es fuera de la isla Así que si no es fuera de la isla ¿Hacia dónde tengo que ir? Consejo Sigue las flechas de piedra Pero si ese lo había visto yo Eh Allí ¿Cómo es esto aquí ahora? Bueno pues nada Si me señala aquí Se acabó No iba a dónde buscar Pues que me señalaba A otro sitio diferente tío Venga va Bueno hemos llegado al sitio Y me está señalando Aquí Lo cual Me va a señalar a otro lado Vale Si es que Esto me señala A su vez A otro lugar Diferente Que me señala Aquellas piedras Eh Sigue las flechas de piedra Si pero si yo la veo Yo la veo ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Eh ¿Pero qué haces? ¿Qué haces con tu vida? Que No cojas la barca No usen la barca Tío Eres tonto Quítate ya hombre Vale Vamos para atrás Vamos a acercarnos a la flecha Con la barca A ver si Nos dice algo Al estar aquí Con la barca O algo Vale no Simplemente Dice para allá Y para allá Lo que hay Es Ese pedrolo Que hay ahí en medio O esto Ah Vale 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 Ok Vamos para allá Ahí ni nada ¿No? Vamos a ver Aquí parece haber algo Pero por si la mosca Vamos a continuar por aquí Que aquí seguramente Habrá otra piedra Vale Hay otra piedra aquí La cual Nos Manda Hacia Allí Y esto Nos manda Para adentro ¿No? Yo creo que sí Justo Nos estaba mandando Justo aquí Vale Vale Chicos Mira que puerta Tío Vale Ahora hay que subir ¿Cómo subimos? Pues por aquí no Esto sería una atracción Para turistas A ver Ah por ahí Vale Lo veo Lo veo Que va a ser con la barca Tengo que pillar la barca Antes Para poder subir por ahí Vale De acuerdo Aquí justo Nos bajamos Quita Subimos acá Vamos arriba Venga 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 Ok Volvemos a la faena Vamos Mira lo que tenemos Por ahí Vale Vale Por ahí A ver que tenemos Bueno Vamos a ver Porque aquí es un hueco Aquí en medio de la piedra Pues sí Es natural Y para nada Por aquí Por esta parte Hostias Cuidado Cuidado Que madre mía Como le iba liando Eh Hay una acá Aquí debajo Pero No hay nada Por acá De acuerdo Hay mucho espacio Mucho espacio Muchos recovecos Y no hay Eh Secretos ¿Sabéis qué significa esto? Que en algún momento Bueno mira Esto sí En algún momento Van a entrar Los militares Y se van a liar A tiros con nosotros Ahora lo veréis Venga va Vamos por acá Por ahí no se va a poder entrar Así que Ni lo intente Vamos por aquí A ver a dónde He ido todo esto Venga Échame una mano Con esto Venga Vamos a levantar esto Muy bien Venga Pasamos Perfecto Podemos ir por aquí Vamos a tener que ir por aquí Si o si Espera Uy cuidado Vale Venga Vamos a ir por aquí A ver que encontramos Que guay está la isla Que cosa más guapa De verdad Vale Aquí tenemos otra cueva Eh sí Pero no podemos subir Por aquí ¿Por qué tenemos que subir entonces? Pues a ver Tú ven para acá Va a ser que no, ¿no? Bueno también Se puede utilizar Un gancho Quizás Quién sabe Que se puede utilizar Hay muchas posibilidades Ajá Lo vi 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 Vale Saltamos allá Vamos por aquí De acuerdo Ahora estamos En el buen camino Esto es para bajar O sea Por donde nosotros Queremos subir Estamos en el sitio correcto Podemos cruzar hacia allá Un puente arriba Al que hay que llegar De alguna manera Y por aquí No va a ser Por aquí no va a ser Pero eso tiene buena pinta Allí hay Una columna De esta De piedra ¿Qué más tenemos? Oh Aquí escalera Antes de nada Espérate bro Mira Mira que guapa Tío Ostias Que pasada Tío Que pasada De vistas Mira que chulada Buah Que guay Vale Venga va Vamos a salir de aquí Vamos A ver si me ayuda A subir ahora Si Hay un camino Pero aún no veo Otra forma de subir Espera Se va a caer el puente Esta vez se va a caer Y con eso Podría yo subir Ah no Yis casi Vale Por aquí si Puedo subir Yo ahora Venga va Venga va Venga va Vamos para acá Venga Venga Vale Vamos a ver Que tenemos Por aquí Aquí no hay Ningún tesoro Tiene que haberlo Tío Tiene que haber Un tesoro Por aquí No hay nada En serio No hay nada En serio Bueno Vale Continuemos Entonces Buah A ver Si venimos aquí Al Hostia Que guapo Vale ¿Cómo Continuamos? La pregunta Eh Ya lo veo Pero Eso significa Que Me tengo Que tirar Por aquí Uh Cuidado Vale Vamos a ello Vamos allá Bien Perfecto Tiene que haber Una salida Tiene que haber Una salida Tiene que haber ¿En serio No hay salida? Si la tiene que haber Tío Si la tiene que haber Vale Pues si no es por aquí Ni es por allá Algún sitio Tiene que ser Ahí Claro Era allí Era ahí No 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 Eh Pero si se podía Se podía Tío Claramente Se podía Claramente Tío Bueno chicos Lo voy a dejar Por aquí Si 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 Lo voy a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Un montón Este vídeo Si es así Pueden pulsar Like Favoritos Nos vemos En el siguiente Y continuamos Ya la aventura Ay madre mía Que nos queda poquito Nos queda poquito Ala Nos vemos en el siguiente Vídeo Adiós